Báilame, yeah, con esa boca, bésame, con ese cuerpo arrojado Amigo mío, ven siéntate que te cuento algo Ayer no pude llegar a la cita que tú y yo quedamos Amigo mío, sé muy bien lo que nos está ocurriendo Tu pido nos tendió la misma trampa, caímos los dos, los dos Te diré la verdad, no pensé que llegaría a quererla un día Y de este juego ya no me pienso apartar Pero la realidad es que yo voy a ganar esta partida Y que al final decida ella quién será Con quien ella se quedará Se lo dices tú, o se lo digo yo Que tiene que ser una sola elección Se lo dices tú, o se lo digo yo Que tenemos un amor en cuestión Que tome una decisión Oh no, oh, 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 oh Let's go M-R Signing G Como te explico que esta batalla que está perdida Haz tu maleta y escoge los versos de tu despedida Goodbye Deja el engaño, tu corazón se parte en mil pedazos Mis labios son su paraíso, la gloria la encuentran en mis brazos Te diré la verdad Como yo no la amara es ni en siete vidas Y de este juego ya no me pienso apartar Pero la realidad es que yo voy a ganar esta partida Y que al final decida ella quién será Con quien ella se quedará Se lo dices tú, o se lo digo yo Que tiene que ser una sola elección Se lo dices tú, o se lo digo yo Que tenemos un amor en cuestión Que tome una decisión Se lo dices tú, o se lo digo yo Ya que tú tienes tantos movimientos Yo entiendo que tú deberías moverte y decirle Venga, tú eres el dominicanito, tú tienes más cara que yo Se lo dices tú, o se lo digo yo Corre yo, venga Tú eres español, tú te mueves mejor, tú eres más directo Dale, dile tú Sí, hombre Al final Al final que no puede pasar El qué Te lo que da durante ese mom... Ya me ven, yeh Con esa boca Bésame Con ese cuerpo arrópame Con ese cuerpo arrópame